El ataque perpetrado ayer por la tarde en la ciudad de Uruapa, Michoacán, quedó registrado en un video de las cámaras de videovigilancia del local de Maquinitas Tragamonedas, donde ocurrió el hecho criminal. Ese ataque dejó un hombre y una mujer muertos a tiros por un sujeto que ya es buscado por las autoridades. En la grabación, de un minuto con seis segundos se ve y escucha a la dueña del establecimiento cuando le pide a su hijo que no salga, pero el menor desobedece y va con otro niño. Segundo después, la mujer sale a recibir a una persona que pregunta por su esposo en ese lugar ubicado sobre las calles Flores Magón de la colonia Rubén Jaramillo. Enseguida, la cámara de seguridad capta el momento a contraluz de un sujeto robusto que ingresa con un arma y dispara contra el propietario del local y la esposa. Entre los gritos de las víctimas y de los niños se escuchan al menos diez disparos que en las imágenes se aprecia. Van dirigidos a los dueños del establecimiento. La dueña del local intenta resguardarse y su esposo lanza quejidos y súplicas, pero el homicida dispara hasta rematarlos. Al menos tres personas sobrevivieron al atentado. Con este hecho suman tres los ataques armados en esta ciudad de Uruapan que han dejado una suma de 13 personas asesinadas en ataques directos. Para las noticias, Juan Rubio.